Estar a la vanguardia nos exige transformarnos y adaptarnos a los retos que vienen de la mano con el progreso. Y aunque cambiar no es fácil, contar con un aliado que nos acompaña en cada paso del proceso, hace que los cambios nos impulsan a crecer. Hola, mi nombre es Camila Chávez. Y yo soy Luis Cuadros. Y nuestra empresa se llama Cahuac. En Cahuac producimos y comercializamos un producto cosmético para las pestañas y las cejas llamado Espectañas. Hola, mi nombre es Michael Castro y nuestra empresa se llama ¿Dónde está Mike? Somos una empresa que pertenecemos al sector del turismo y nos enfocamos en ayudar a viajeros a planear su aventura. Para lograrlo, nos arriesgamos a aprender a conocer más sobre las nuevas tecnologías y plataformas que nos ayudarán a catapultar nuestro negocio. De la mano del equipo de personas especializadas del Centro de Transformación Digital Empresarial. Con la ayuda de los asesores, logramos implementar procesos y herramientas basados en las nuevas tecnologías que nos permitieron de entrada abrirnos las puertas a un mundo nuevo de posibilidades. Con la cesaridad recibida, pudimos tener acceso a herramientas y plataformas que ayudaran a llevar nuestros planes y proyectos al siguiente nivel, permitiéndonos mejorar procesos y actualizarnos para seguir el paso al mundo digital. Gracias a las valiosas enseñanzas y herramientas que recibimos por parte de los tutores, conseguimos enfocarnos en identificar los productos que más se venden y que tienen mayor y menor rentabilidad. Y es que alcanzar un nivel mayor de digitalización no solo nos ha fortalecido como organización, sino que hemos podido realizar nuevas lecturas sobre la comercialización y las posibilidades de crecimiento de la empresa. Ahora contamos con información consolidada que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a promociones, pauta digital y fidelización de nuestros clientes, que a su vez permite transmitir una imagen profesional de la empresa y generar mayor confianza. Y avanzamos un poco más, contando siempre con el respaldo de importantes asesores que siguen poniendo a nuestro alcance todo su conocimiento para guiarnos en el camino. Estamos seguros de que ajustarnos a un plan de transformación nos permitirá ampliar nuevos horizontes, conquistar nuevos mercados, nuevos clientes y nuevas metas.